¿Qué onda perreques? ¿Cómo están? Hoy estamos acá en un nuevo capítulo de Skyblog con mi amigo Soy Leito ¿Qué onda? Y como vieron, este es el capítulo número 3 El capítulo número 2 estuvo en el canal de Soy Leito que por cierto, gracias a todos ustedes que se fueron a suscribir, ya llegó al mil, a los mil suscriptores, y está re feliz, ¿o no? Sí, bueno amigo, estoy re chocho gracias a toda la gente que se pasó y bueno, nada más que decirle gente que bueno Así que bueno loco, el capítulo número 4 ya saben, va a estar mañana en el canal de Leo, mañana quiero que vayan lo vean, se suscriban y digan en los comentarios, vengo parte vengo de parte de Gasti así que, sin más nada que decir loco hoy vamos a estar haciendo más remodelaciones de las que ya están viendo acá todo esto, lo que está, o sea el hall, digamos la base esto lo hicimos fuera de cámaras también picamos un montón de piedra para no aburrirlos a ustedes, básicamente tenemos todo esto de piedra y eso de allá lo hicimos en el capítulo de Leo en el canal de Leito en el capítulo número 2 hicimos la granja de mobs y bueno, como dato curioso me corté el pelo si, están viendo así de refacherín más de lo normal obviamente así que Leito escuchame una cosa bueno, como vieron esto lo hicimos todo de losa o sea lo agrandamos un poquito lo limpiamos y lo hicimos un poco más prolijo ya que como estaba antes estaba todo re choto re feo y bueno, básicamente lo que hicimos fue mover el baúl o sea, todas las cosas que estaban en este baúl que era absolutamente todo que por cierto esto lo voy a romper con el hacha y lo movimos a donde estaba el centro del agua infinita que es esto de acá así que acá como venta solamente la piedra acá como objetos preciados que por cierto Leito se encontró unas botas de oro con caída de pluma 3 amigo caída de pluma 3 eso es un ¿sabías que es un encantamiento muy difícil de conseguir, Lingo? si, a mí me veas como muy clave lo dio a un zombie y acá básicamente dejamos lo que nos estorbe en el inventario mientras estamos haciendo el capítulo o los capítulos así que bueno lo que hicimos también fue poner todo esto con losas para mí queda un poquito más bonito antes estaba todo lleno de tierra acá y bueno básicamente en un bloque y la losa divide todo por la mitad y está bastante fachero a mí me gusta un montón por cierto todavía no sé de quién mierda es la skin no sé por qué la tengo tampoco y también lo que quiero agradecer es que llegamos a un montón de likes un montón de comentarios todos felices todos contentos todos dándome apoyos consejos y tips y sobre todo un chabón repiola que lo fijé en los comentarios me dijo los objetivos de la serie así que de skyblock perdón así que hoy vamos a estar haciendo uno de esos objetivos bueno no uno porque ya hicimos bastantes como por ejemplo conseguir una cama bueno están allá los aldeanos después otro de los objetivos que eran no me acuerdo bueno eran un montón de objetivos que eran fáciles de hacer digamos como por ejemplo hacer agua infinita o hacer un horno eran cosas bastante fáciles y en una decía hacer una casa y como yo dije en el capítulo número uno mi casa la quiero hacer de madera y bueno vamos a vivir separados obvio Leo va a vivir en su casita solo o no sé con un aldeano tranqui porque es medio puto no mentira capaz que hay un aldeano capaz que hay un aldeano no mujeres que decís vos creo que si bueno así que lo que vamos a estar haciendo es hacer una explanada enorme tipo como la que hicimos acá abajo tipo esto bajaría digamos pero yo quiero hacer acá atrás una subida para que tengamos ahí arriba la zona de árboles tipo vamos a hacer una zona de losas bastante amplia tipo una plataforma re larga y cada seis bloques vamos a estar poniendo los los saplings para que crezcan de una manera muy épica con lositas así alrededor va a quedar refachero en este capítulo ¿para qué? para que mi casa más adelante en los capítulos o capaz en un directo eh ojo ahí y bueno loco mientras vamos haciendo estas maravillosas escaleras esta serie también lo que voy a o sea la voy a utilizar para hablar de bastantes cositas del canal o de mi vida últimamente estamos teniendo muchísimo apoyo en el canal y lo agradezco un montón este culiado no mentira mira vos tenés que ponerte donde yo empiezo una más para arriba cortas ah en lo siguiente en lo siguiente claro así no nos toqueamos ¿entendés? amigos o sea vení a donde yo de donde yo empiezo tipo pones una saltas pones otra y empezás donde yo empiezo no en la otra punta porque nos vamos toquea ¿entendés? y me vas a empujar ¿entendés? bueno présteme un pico justo tengo dos mira siempre tengo uno de repuesto guachín así que lo dicho chicos ven como va quedando esto está muy lindo boludo fuera de jodas va a quedar muy fachero estoy tomando un minito para los pi no mentira es agua es agua no se vayan a creer que soy borrachín acá ¿y por qué la tenés en esa botella Casti? porque es una botella de veridrio ah ¿ves? ni me las palabras me no amigo estoy re en pedo boludo no mentira chicos yo no tomo soy buena onda nada más que son las 3 de la mañana y anoche antenoche digamos pasé largo por subir los cada vez que subo dos videos al día tengo que trasnochar porque no me da el tiempo sino porque la compu tarda mucho en renderizar los videos y también en subirse así que me da justo el tiempo para dos videos digamos si estoy toda la noche grabando y editando para durante el día que se pongan a subir si yo pongo a subir un video a las 7 de la mañana a las 11 ya están subidos y después pongo a subir el otro y tipo 6 si si estoy en mi casa lo subo y si no tipo un poquito más tarde cuando ya esté en mi casa así que bueno loco estoy si me ven así medio panchín con ojeras esto es por ustedes guachín me estoy matando para que tengan videos bueno leito comentate algo leito no la verdad la verdad que justo estaba pensando eso que es re complicado hacer dos videos y subirlos en el mismo día tipo mal una banda de horas te tenés para grabar editar después no dormís ni vos hasta tipo re complicado yo y leito antes tipo a principio de año habíamos empezado una serie de minecraft pero era una serie survival que se llamaba dos cordobeses en minecraft tipo creo que hicimos tres capítulos y nos cansamos porque no tenían nada de visitas leito en esa época subía otro contenido y yo otro contenido y teníamos más visitas en esos videos así que básicamente dijimos pa que vamos a subir minecraft si tienen 60 visitas así que leo siguió con sus con sus cosas y yo con las mías y dejamos de hacer la serie y ahora la empezamos de nuevo porque mi canal últimamente está creciendo un montón un montón de gente me dice tipo me tira la idea de gastiche que tal te va una serie de minecraft una skyblock tipo hacella con alguien y bueno básicamente yo les pregunté en bastantes directos y videos si querían que hiciera una serie de skyblock y más jugando multijugador con leito así lo apoyamos y aparte se hace más divertida la serie de skyblock porque es multijugador y por eso básicamente hay veces que tengo miedo cuando subo minecraft por eso subo cuando o sea por eso cuando subo esta serie en el día hay dos videos porque tengo miedo de que ustedes me digan che gatti sos un culiao deja de subir esta poronga me voy a la mierda entonces subiendo tres videos al día yo me aseguro o sea perdón no tres no estoy re loco amigo viste que estoy en pedo te imaginas tres videos al día amigo tres amigos una locura o sea subiendo dos videos al día así me aseguro que a los que les gusta minecraft que son como cinco mil personas la vean y a los que les gustan otros contenidos como por ejemplo reaccionando a setups o tipo como hoy que subí el como hacer el bungee con 40 pesos argentinos que por cierto también les encantó una banda y bueno así yo me aseguro de que ustedes tengan por un lado minecraft que hay muchos que les gusta y por eso les gusta porque me lo pidieron y por otro lado está la gente que viene a mi canal por ver ese tipo de contenido tipo lo de setups o si no de tipo esas boludeces que hago yo los vlogs o cualquier otra cosa así que loco en este canal no se pueden quejar de que no hay contenido para todos y todas o no laita mal estás variando bastante el contenido para que toda la gente que vino se entretenga y tipo se re enganche con diferentes contenidos mal porque por ahí a vos te gusta lo de los setups o entraste a un video del setup y te suscribiste y bueno y después te cae con un video de minecraft y capaz te engancha o capaz que no y tipo solo te gusta lo de setup claro vas a consumir solo eso porque hay mucha gente que piensa que soy tecnotuber pero en realidad no amigo soy gasti simplemente eso soy gasti subo lo que se me da la gana y lo que me gusta obviamente también de vez en cuando voy a subir un video que le guste a ustedes cosa que se haga bastante viral porque a la gente o sea a un youtuber le sirve eso tipo tener un video que tenga bastante visitas para así seguir creciendo obviamente porque si yo subiera cualquier boludez a ustedes no les gustaría así que bueno loco ya está dejemos esto de lado a los que les guste minecraft vean minecraft de 10 dejen un like a los que no les guste simplemente no lo vean vean otro video y no hace falta que dejen dislike porque si no te gusta simplemente no lo vean guachín punto y así que loco eso tranqui tipo si queremos ser como vegeta tenemos que hacer todo simétrico me entiendes te voy a enojar pero te voy a decir que estas esta fila la pases acá en el capítulo de leo también lo que hicimos fue hacer esto de acá que no lo conté al principio del video me quedo olvidando así que pero me cago en la mierda que estoy tocando quiero poner el 2 el 1 ahí está lo que hicimos básicamente fue esto de acá de acá chicos lo que tendrían que hacer simplemente es picar la de acá y se haría piedra como ven se hace una piedra acá y leito se pone acá y pica la piedra acá está todo pensado boludo está o sea esto no te vayas a meter ahí porque ahí está esto lo hice yo pensando con mi cabeza obviamente o sea no lo saqué de ningún lado lo imaginé yo digamos como que lo diseñé yo ah no leito venite venite papá tengo un trabajazo para vos cuánto me cobras la hora el lado más se va a dar después te digo vamos a venir acá más o menos como por la mitad la voy a calcular tipo acá y te vas a hacer unas escaleritas de 4 más o menos hasta por déjame subir tipo para darme una idea yo y te digo hasta dónde vas a subir y después vas a hacer la misma platea que ves acá la vas a hacer acá donde estoy o sea a la altura donde te la voy a dejar yo la vas a hacer acá la platea de los mismos bloques que están acá ¿te acuerdas cuánto eran? ¿de ancho? no ni de de ancho y de largo así que bueno ahora te pones a contar eso oh lo re usaba el chabón ¿no? así que ahora si yo pico acá tipo no pasa arena la concha tu hermana amigo no 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 si explotan los pelotudos esto la puta que te parió me tienen los huevos por el piso por ahora ¿a qué crees que te llega? mira los leitos laburando con un negro ahí re Bolivia el negro chabón y yo renegando con eso pelotudea amigo que poronga que es esta cosa amigo que porquería boludo pero no entiendo boludo ¿cómo hago para que no me exploten? eso es lo que quiero inventar yo ¿entendés? bien vamos a ir de una forma y a la bosta ¿qué querés que te diga? a la bosta si voy a hacer como hice yo con la granja de piedra y va como piña viejo a la bosta vos sabes dale que vos dale que sobo dale que sobo entonces acá los bichos no se escaparían pero los chiquititos sí así que ponemos las trap duras acá y ahora sí que no se van a escapar ay no tengo más me cago en la mierda y bueno básicamente lo que quiero hacer acá yo es agarrar esta escotilla y ponerla de este lado cosa que me dé el rango para venir a buscar las cosas por ahí y por acá y acá simplemente lo que haríamos es taparlo para que los zombies chiquitos no se escapen y total acá como están las losas no se van a escapar y ahora lo que tengo que tratar de idear yo es tratar de picar esto sin morirme así que no sé como mierda voy a hacer de acá se podrá tipo pico ahí uno y dos de acá se pueden picar los cuatro así que si yo pongo acá ah pero por acá se escapan pero no tantos así que bueno vamos a intentar vamos a intentar tipo si yo abro esto acá ah joya joya pero en el momento que yo pique uno se van a caer todos así que bueno voy a tratar de picarlo y a la bosta no 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 pero me cago en la mierda pero soy yo pilotudo me cago olvidando que hay creeper boludo claro que va a explotar basti guachim después de renegar tanto como un condenado ya lo pude picar sin que me maten los mobs simplemente subí puse una torcha bueno lo de siempre también saqué esas aguas que caían ahí que estaban re bugueados en minecraft y bueno ahora lo que tenemos que hacer simplemente es agarrar la piedra y ponerla acá en la mesa de crafteo y esta piedra como saben salen las losas ay amigo le cambiaron la textura baldosa de piedra no me la puedo creer amigo antes era el más lindo te juro el más fácil si te juro que antes era el más lindo pero bueno ya que quemamos la piedra lo vamos a aprovechar y lo vamos a poner no ah vale bueno como estuviste viendo estuve recortando un poquito las hojas y para que me dé más brotes y bueno me dio dos manzanitas joya boludo eso sirve para comer puede ser que hayamos tenido suerte y la habíamos hecho en el bloque invisible a ver si boludo no se puede poner antorcha amigo me parece que está buena la idea pero bueno está bien otra vez de nuevo está igual que la de abajo si bueno te falta otra más no se que hace acá vagueando anda laburá loco te falta acá exactamente y voy por allá estaba como es estaba esperando mi pago aunque sea una sopita como te estaba diciendo te puedo dar esto mirá una adelanta esto vale millones me lo dio un chamán un arquito está bueno no me conformo me conformo tiene luz rgb regamer mal mal veo que brilla en la oscuridad re épico y así chico es como se estafa a un empleado que labure como un esclado y la escalera no está al medio pero bueno ahora me estás diciendo a mi mal arquitecto mal es verdad no está al medio pero igual ahora la contamos y la hacemos bien y acá también te falta una bocha no hiciste nada colega te falta como no sé tres cuartos ahí del otro lado boludo ahí te ayudo ahí te ayudo tipo ah pero me faltan más losas ¿no? bueno voy picando no ¿qué tengo? no no tenía nada importado chicos pero bueno así es como se intenta ayudar y se pierden las cosas mira el mundo el destino no quiere que te ayude boludo ¿qué querés que le haga? y bueno loco hasta acá vamos a estar dejando el capítulo de hoy gracias por ver gracias por haber estado con nosotros hoy grabé una hora de capítulo no me di cuenta pero básicamente hicimos todo esto que están viendo acá la zona de árboles la otra platea que la vamos a usar para los cultivos arreglamos la zona de los spawn de los mobs y ahora estamos haciendo otra platea que solamente la vamos a terminar en el capitulín de Leo así que ya saben mañana en el capitulo de Leo o sea en el canal de Leo un capitulo nuevo hoy gracias por ver yo soy un argentino cordobes piola y nos vemos en el siguiente video un saludito gente y nos vemos